¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del RML SWEB y como dice aquí el título, el famoso Restomod del Ferrari 250 GT se presenta en su versión definitiva bueno, como sabemos el famoso y clásico coche Coupé de Maranello renace de nuevo gracias a esta empresa británica con un estilo fiel al modelo original y con la tecnología más moderna y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Ferrari 250 GT se convirtió en uno de los modelos favoritos para realizar algunos de los más interesantes Restomod así lo mostraron modelos como el GTO Squalo de GTO Engineering y otros ejemplos, entre los más destacados está el de la empresa británica RML Group que hace un tiempo mostró por primera vez su reinterpretación de este coche clásico, su nombre es RML SWEB Short Wheelbase y se presenta como uno de los Restomod más fieles al modelo original, aunque eso sí con un pequeño lavado de cara con la última tecnología un coche que luego de un largo trabajo de desarrollo, se presenta ahora por fin con su versión definitiva de preproducción que luce realmente espectacular este proyecto, que según sus propios responsables es un homenaje a la era de oro del automóvil aparte está en buenas manos, ya que detrás de RML Group se encuentran los responsables de llevar a la calle el Aston Martin Vulcan o crear el Nissan Juke R eso quería decir, como su propio nombre lo señala se encuentra ante un modelo con una base de batalla corta algo más larga que el modelo original que tiene 426 centímetros, construido desde cero acompañada con un chasis a medida y una ligera carrocería hecha con fibra de carbono pero a pesar de toda esta novedad los británicos consiguieron mantener las proporciones clásicas al modelo original manteniendo o replicando con gran fidelidad partes como la parrilla los faros redondos la tapa del depósito combustible así como las luces posteriores son los escapes que pese a toda hora luces más modernas también existen una nueva llanta de aleación de 18 pulgadas de inspiración retro diseñada específicamente para este mismo coche y calzada en un neumático Spiciro Rosso marca Pirelli que se acompaña con unos frenos ventilados que tienen la parte frontal 330 milímetros y la parte posterior 310 RML Group no dejó nuevas imágenes acerca de su interior solo se tiene una de su adelanto aunque sí señala que se apostó por dejar atrás todo rastro de plástico y optar por aluminio, vidrio y cuero con buenas calidades acompañado con un volante estilo retro y un cuadro de... y un tablero de instrumentos con relojes clásicos sin por ello renunciar a las comodidades como unos asientos con ajuste eléctrico o un sistema de infoentretenimiento que emerge del tablero bueno, una apuesta por la calidad que deja clara el mismísimo jefe de RML Jonathan Bowen y esto fue lo que él dijo hubiera sido ahorrar decenas de miles de libras comprando diales y botones listos para usar pero no habrían cumplido con nuestros altos estándares por tanto, cada interruptor, botón y reloj que ves aquí está hecho a medida y desarrollado internamente bueno, eso sí cada una de las comodidades del siglo XXI repercuten en el peso final de este coche que se queda con unos 1469 kilos aunque no faltará potencia para moverlo gracias a su motor de 5,5 litros tipo V12 que tiene como potencia 486 CV como par máximo 567 Nm que llegan hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión manual de 6 marchas con una palanca de cambios con un encantador diseño clásico y un diferencial de deslizamiento limitado cada uno de los motores son originales de Ferrari aunque van a recibir un profundo análisis y revisión de todos sus componentes con el propósito de garantizar un rendimiento óptimo aparte de eso, se instaló un nuevo sistema de admisión, enfriamiento, aceite y escape también, a nivel de chasis existen mejoras con unos nuevos amortiguadores marca Hollins hechos a medidas y resortes revisados y una barra estabilizadora más robusta luego de este debut RML Group planea ofrecer este coche dentro de una serie limitada de 30 unidades cada una cada una de los cuales necesitará 6 meses para terminarse y que se hable de una auténtica joya exclusiva con los más altos estándares de calidad que tendrá como precio 1,62 millones de euros algo así como algo así como ciento algo así como ciento cuarenta y cuarenta y ocho millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chilenos chilenos chilenos